¿Dónde está? Ponemelo ahí, ponemelo ahí. ¿Tenés fe? ¿Eh? Con María Eugenia, con... A los tres juntos. A los tres juntos. A los tres juntos. Con esos. ¿Y con Cristina adentro no lo es uno? No, no hay duda. Mirá, no solo Cristina. Todos. Los cuatro presidentes vivos que tenemos en la Argentina. Sabés que estoy buscando una foto de los cuatro juntos. Pero no para que tomen decisiones. Para la foto. Mirá, el peronismo se está uniendo. ¿Lo metés a Melo en ahí? Todos. Todos. Todos los peronistas. ¿A Dual le lo metés? Todos. ¿Quién falta? Ya dijiste dos. Y ponelo a puertas. No, no. No, no. Rodríguez Sartes faltaba. Y Cristina. Esa foto empieza a temblar. Sacamos esa foto y empieza a temblar. Y vengo y te afilio a vos. Con el consentimiento de tu viejo. Saco esa foto, vengo y te afilio. Chao. Chao, Guillermo. Es así. Yo quería una noche así. Que él explicara su mirada. Que él diera su mirada a la economía. Espero que vuelvas. No volvés más, Guillote. No volvés más. Papá. Date cuenta y aceptalo, nene. No volvés más. No volvés más. Ni ven. Tiene otra vez más. Gracias.